El Teatro de la Comunidad de Greenville hará hoy audiciones para su próxima producción del musical Animales de Zoo sobre Ruedas, experiencia en canto, teatro o baile preferible, pero no necesaria. ¿Qué significa? Bueno, no soy creskin, pero significa que estás a punto de avergonzar. Exacto. No sabía que te interesaba hacerte actor, querido. No me interesa hacerme actor, mamá, pero estoy ansioso por subir a un escenario vestido de animal. Hay una diferencia. Chris, ¿por qué esta obra? Suena un poco. ¿Cuál es la palabra que busco? Estúpido. Papá, Animales de Zoo sobre Ruedas fue un éxito en Broadway. Fue la obra maestra de Andrew Todd Keller. El concepto es puro ingenio. ¿Qué ocurriría si los animales se pusieran patines, bailaran y cantaran? ¿Sabes lo que le hace eso al público? ¿Insulta a su inteligencia? No, les levanta el ánimo. Les hace sentir alegres y vivos. Casi como un anuncio de whisky. Será mejor que me vaya. Papá, mamá, ahora salgo de aquí como Chris. Pero puede que vuelva como Chris, ese que ha logrado un papelito en un musical. Pensad un momento en eso, ¿vale? Perdón, señorita. ¿Sabe dónde se hacen las audiciones para animales? Sharon. ¿Qué rías? Me has dejado de piedra. Creía que eras una ama de casa corriente y en secreto eres una señora de la limpieza. ¿Qué haces, pedir más urinarios? Para tu información, idiota, resulta que soy la presidenta de los actores de Greenville. Y la actriz principal en esta producción. ¿Qué papel es? ¿La zorra del pueblo? Por cierto, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Cinco simples palabras, Sharon. Vengo a la audición. Repipi. ¿Tú? Para lograr un papel en mi grupo de teatro, creo que has respirado demasiada tinta de periódico. Sigue cacareando, Margaret Hamilton. Pero tendré un papel en esta obra. Por encima de mi cadáver. La audición. Muchas gracias, jefe Schaffer. Emocionante. Siento haber jorado la segunda estrofa. Estoy algo bebido. No pasa nada. Gracias. El siguiente, Chris Peterson. Este es el tipo del que te he hablado. Prepárate. Tenía pensado salir aquí y darle una pequeña muestra de mi voz cantando. Pero me acaban de informar que su pianista no tiene la partitura de bonanza. En vez de eso, voy a recitarle una pequeña fábula. Y solo le pido que no me despache. Cuenta la fábula que en un pequeño pueblo americano vivía un joven y hermoso ganso que quería tener un papel en una producción local de un gran musical. Pero de camino a la audición, el ganso tropezó con una fea y malvada mona llamada Sharon. Sharon le dijo al ganso que no podía aparecer en la obra porque ella era la gran reina de la compañía y no aceptaban gansos. Pero el ganso decidió ignorar a la fea mona e hizo la audición. Lo curioso es que mi fábula no tiene final. Lo dejo en sus sabias manos, querido director. Y ahora, como propina, bailaré para usted. Venga, nena. Dale. ¿Qué te había dicho? Es algo patético, ¿sí o no? Es perfecto. Es exactamente lo que busco. Alguien ingenuo e inocente, casi rozando la imbecilidad. Alguien a quien formar y esculpir. Es un subnormal. Si le metes en esta obra, nos cerrarán como a los circos de monstruos en el sur. Será el actor principal. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué hay de Jason? Ha sido el protagonista desde hace diez años. Ya está hecho. Basta, señor Peterson. Felicidades. Va a ser usted el protagonista de nuestra producción Animales de Zoo sobre ruedas. Los ensayos empiezan mañana. Hasta luego. Oh, señor. Quiero darle las gracias por haberme dado esta oportunidad. ¿Saben? En un mundo lleno de cínicos, pesimistas y anestesiólogos, es reconfortante saber que los cuentos de hadas pueden hacerse reales. Me siento como Cenicienta, en más sentidos de los que quiero explicar. Gracias. Gracias, no le defraudaré. Hola, Sharon. Hola. El ensayo. Bien, en esta escena central, donde Chris, el enfermizo New, besa a Sharon, su alteza real, la tigresa, debemos creer que su amor se transmite no solo por sus labios, sino por sus almas. ¿Sabes, Sharon? Hoy he comido cebolla. Ya. 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 Por favor, mírale, William. Es una vergüenza. Convierte una buena obra de teatro en algo tonto y ridículo. Tonterías. El hombre es único. Es un enigma. No había visto tanta presencia en un escenario desde que vi a Red Fox en el Tropicana. No había visto tanta presencia en un escenario desde que vi a Red Fox en el Tropicana. ¿Qué? Jason. ¿Cómo soportas ser el suplente de Peterson? ¿No te sientes un poco insultado? ¿Por qué un memo sin talento en absoluto haga el papel que debías hacer tú? ¿Qué puedo hacer, Sharon? Si me quejo, todo el equipo pensará que soy una auténtica perra. Está claro que al director le van los tíos gordos, calvos y aficionados. Seguramente le someterán a juicio por matar la obra. Bien, como queráis. Sharon no subiría al mismo escenario que tú por todo el dinero del océano. ¿Y tú? Suerte que soy un caballero y jamás pegaría a una mujer. No puedo creerlo. Lo ha dejado. Gracias a Dios. ¿Alguien ha visto a Chris? Tengo unas últimas instrucciones respecto a la escena en que lucha contra el gorila. Te diré lo que ha pasado. Oyó a estas dos hurracas poniéndole verde y se largó. Oye, William, a pesar de lo que ha causado la marcha de Peterson, ¿debemos estar contentos de tener a Jason para ese papel? Pues yo no estoy contento, lagarta. Chris Peterson encarna absolutamente todo el espíritu de animales de zoo sobre ruedas. Sharon, todo Grimble está ahí fuera. O traes a Chris de vuelta ahora mismo, cueste lo que cueste, o haré que no vuelvas a trabajar más en este pueblucho de tres al cuarto. Y, por cierto, considero que los dos estéis hechos un par de auténticas perras. Chris, cariño, ¿dónde estás? Sabes, creo que debemos aclarar el ambiente y no dejar que un tonto malentendido arruine nuestra amistad. Chris, corazón, ¿dónde estás, cariño? ¿Chris? Vaya, estás aquí. Es encantador, como un pequeño refugio. ¿Cómo me has encontrado? Muy fácil, he seguido las papas con maquillaje. Pues aquí estoy, donde me corresponde, en mi nuevo hogar. Ya que hacía de perro en la obra, me corresponde una perrera. Chris, en la obra tu papel era el de un ñu. Un ñu, una mofeta, un dingo, ¿qué más da? Son de la familia del perro. Chris, a veces tengo... Perdón, perdonad un momento. Chris, Chris, a veces tengo la impresión de que crees que no me gustas. Solo porque una persona se pasa toda la vida detestando, criticando y ridiculizando a otra, no significa que le odia. A veces significa lo contrario. Sí, creo que así es en el planeta Venus. Chris, he venido por ti porque creo que ya es hora de que reconozca tus muchas y admirables cualidades. Adelante, nómbralas. Pues... Te daré alguna pista. Vale. Soy tremendamente... No puedo decirlo, Chris, no me obligues. Muy bien, pues me quedaré aquí. Dios mío, qué atractivo eres. Qué hombre tan guapo eres. ¿Qué tal debo ser como actor? Me gustaría ver una buena reacción. Chris, eres un actor fabuloso. El mejor de la obra. Y todo eso que dijisteis tú y Jason, supongo que fue solo porque estabais... C... Loso, sí, completamente. Dios mío, eres adivino. De acuerdo. Supongo que ya le has besado bastante el culo al Ñu. Volveré. Pero hay una última e importante pregunta. Sí. ¿Cuál de ellos tiene gases? La función. Desde el comienzo de los tiempos, los animales han estado pacientemente en sus jaulas, mientras los humanos les mirábamos, señalábamos y tirábamos caramelos. Pero qué día tan lleno de magia sería si estas bestias, confinadas, salieran de sus jaulas para cantar, para jugar, para patinar. Muy bien, Alex, es suficiente. Vamos. Siéntate. Soy una jirafa, una jirafa, una jirafa, una jirafa. Tengo el cuello largo, tengo el cuello largo, porque soy una jirafa. Aclárame una cosa, Gladys. ¿Es una jirafa? ¡Shh! Yo soy una vieja foca, sobre el hielo me halláis. Y si me lanzáis un pescado, haré lo que queráis. Yo le lanzaría una piedra. ¡Ah, Fred! ¡Ah! ¡Ah! Mátame, Gladys. Te daré un millón de pagos. ¡Mátame! Yo soy el solitario Ñu. Soy muy débil, de la nariz a la cola. Pero estoy contento. Tengo ruedas en mis pies. Y si la música me lleva, no puedo perder. ¡Todos juntos! ¡Vamos! Y así empieza la función. ¡Pom! ¡Pom! ¡Qué demonios! No estés triste, angelical hipopótamo. Sé que te mueres de sed y en este pueblo no hay agua. Pero, eh, sé de algo que te hará feliz. ¿Qué es lo que todos los animales del zoo adoran cuando están tristes? ¡Un juego de luces! ¡Así es! ¡Un juego de luces con música disco! ¡Todos a bailar! Gladys, ¿realmente es médicamente posible morir de vergüenza? Vivir en un zoo puede ser brutal. La gente te incordia, está muy mal. ¿Qué harían ellos? Pregunto yo. Si estuvieran dentro de las jaulas en el zoo. ¿Os gustaría que os mirásemos nos sienta bien de verdad que no? ¿Os gustaría que os mirásemos nos sienta bien de verdad que no? ¡Maldito bastardo! ¡Te mataré! Gladys, es nuestra oportunidad. Larguémonos ahora que está distraído. Todo irá bien, ¿no? Sí, el tipo vestido de llama la educará. Vamos, corre. ¡Quitad de en medio, malditos guardianes! Tengo una cita con su Alteza Real la tigresa. ¿Tú, un pobre y desgarbado ñu, tienes cita con la tigresa? ¡Qué cosa más graciosa! Creo que deberíamos reír. ¡Silencio! ¡Silencio, malditas hienas! Vaya, ahora estamos callados, ¿verdad? De hoy en adelante, nadie se burlará del gordo y simpático, ñu. No recuerdo la palabra gordo en el guío. ¡Marchaos, sirvientes! ¿Por qué habéis insultado a mi futuro príncipe? ¡Oh, Alteza! No encuentro palabras. Creo que lo único que nos queda por hacer es besarnos. ¡Ay, Dios! ¡Oh, 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 que Larry nunca te ha dado uno así, ¿eh? Y ahora gobernaremos el reino animal juntos, como marido y mujer, y esta es nuestra primera proclamación. No más zoos, no más caulas, solo patines, música disco y algún juego de luces. ¡Animales del zoo, disfrutad porque somos libres! ¡Animales del zoo, sobre ruedas, es lo que somos! ¡Animales del zoo, sobre ruedas, ya hasta aquí llegamos! ¡Y somos libres para patinar sobre las calles y por el mar! ¡Animales del zoo, sobre ruedas! ¡Aplaudí! Fingir que os ha gustado algo, aunque no sea verdad, es una habilidad de adultos. ¡Buen trabajo, Sharon! Linda Blair no lo habría hecho mejor. Muchas gracias, Chris. Tú también lo has acabado haciendo muy bien. ¡Felicidades! ¿Sabes, Sharon? No puedo guardar este momento para mí solo. Un segundo, perdona. Señoras y señores, hola, préstenme atención un momento, por favor, gracias. Solo quiero decir que hacer esta obra ha sido la mejor experiencia de mi vida, sobre todo porque he forjado una buena relación con la protagonista, la encantadora, la magistral, Sharon Potter, Sharon, ver aquí, ven. Pero hay una cosa que quiero que quede muy clara, que a pesar de la apasionada escena de amor de la obra, en la vida real no estamos colados el uno por el otro. Aunque, dada la oportunidad y creo que hablo por Sharon, podría ocurrir porque durante nuestro legendario beso, ambos sentimos curiosos escalofríos, ya saben dónde. Así que, las próximas trescientas funciones serán interesantes, ya me entienden. ¡No! 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 Gracias por ver el video.